Aquí estoy solito y triste En las orillas del río Donde te vieron llorar Ese gran amor perdió Yo le cuento mis pesares De lo que me ha sucedido Y él también me ve llorar Con el corazón partió Le pregunté si no tiene algo Que calme el vacío Que me ha dejado este amor Que no fue correspondido Mientras tú lloras por otro Me siento más confundido Si ya no vuelvo a buscarte Pues que quedé convencido Que el corazoncito tuyo No puede ser compartido Porque tiene un solo dueño Que nunca lo ha merecido Música 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 Las lágrimas que me brotan Se la está llevando al río Con ellas mis ilusiones De un día tenerte conmigo Amarte y no ser amado Ese es mi peor castigo Castigo que se me impone Por entregar mi cariño Música Me voy a hundir en las aguas De este caudaloso río Y en su pleno corazón El dolor no se me ha ido Entonces le pido a Dios Que ya no quiero estar vivo Música Me voy a hundir en las aguas De este caudaloso río Y en su pleno corazón El dolor no se me ha ido Entonces le pido a Dios Que ya no quiero estar vivo Gracias por ver el video